Bienvenidos a su platicarte. Hoy tenemos a dos estrellas, bueno, a tres, incluyendo a mi esposa, pero a dos estrellas que no aparecen tanto en este show. Estamos con la suegra, la mamá de Cintia, y con mi mamá. Bienvenidas. Ajá, bienvenidas. Bienvenidas. Hoy vamos a hacer una dinámica, la preguntamos en el canal de difusión en Instagram. Si todavía no están ahí, pues metanse. Preguntas a las suegras sobre este acontecimiento no esperado y sorpresivo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Primero, antes que entres a eso. Brevemente, suegras, con tres palabras, definan. Primero le voy a dar la palabra a la suegra. Defina la personalidad de Cintia bebé, Cintia niña. No, pues era una niña muy tranquila, dormía bien, o sea, no daba lata, nada más. Ah, no, sí lloraba mucho, hasta se le saltó el ombligo, de tanto que lloraba. Ah, hasta la flecha. No, después se le arregló porque le puse una canica. Ah, yo también tengo, no, hasta la flecha llora. No, lo de la canica yo lo tengo todavía. Eso fue. Yo, mamá, ¿cómo era? Eras tan tierno. Tierno, de verdad que sí, tenías, de veras que tenías tu mirada con una ternura, no. Una ternura así de... Era muy nervioso, ¿verdad? Sí, como, ayúdame, quiero estar contigo. Como que siempre quería estar, buscaba la compañía, sería por su gemelito, ¿verdad? Pero era un niño tierno y sí lloraba. En la noche despertaba muchísimo porque se le caía el chupón. Y yo ahí a tientas en la noche, ¿dónde está el chupón? Se lo metí y se caía. Había ratito otra vez, se le caía el chupón y otra vez a meterle el chupón. Pero, pues, tenía muchos deseos de succionar. Toda la noche estaba con el chupón. Pero era un niño tierno, un niño tranquilo, pero sí despertaba. Chillón, chillón. No eras chillón, despertabas en la noche mucho. O sea, va a llorar, va a llorar el bebé. Ah, va a llorar, sí, porque hay dos. Van a llorar, hay dos donde lloran, entonces sí, chilletas. Y despertarse. Ok, a ver. El que va a sufrir es acá. Empecemos con la primera pregunta, déjalo. ¿Qué sienten al saber que serán abuelas? O sea, porque suponen que ya habían perdido la esperanza, o sea, de nosotros. A ver, ¿cómo les cayó la noticia? A mí me dejó en shock. Sí. Porque la verdad, yo juraba y perjuraba que no iban a tener bebé. Entonces sí, fue tremenda la noticia. No me imaginas todavía. No, todavía no. Qué chido ni la sorpresa, entonces. Fue una sorpresota maravillosa, de verdad, para mí. Me encantó esa sorpresa porque yo no me lo esperaba, pero sí tenía la esperanza de que iban a ser papás. Porque yo estaba a rodilla doblada pidiéndole a Dios todos los días que fueran papás. Que les regalara la bendición y el milagro de ser padres y que restaurara tu vientre para que te diera la fertilidad. Desde el marzo. Desde, no, desde. No, eso de verdad que para mí es un milagro. Yo creo que para nosotros es un milagro y un gran regalo. Una bendición de Dios. Tener descendientes es lo más bonito. Yo le decía a Gustavo, bueno, ¿por qué no piensas tener descendientes? No pensábamos. Ya, ya empezaron. Amén, amén. Así es. Así es. Sí, muy contenta de la noticia. Feliz, feliz. Todos ya. A ver, ¿qué cosas ustedes hicieron con sus hijos que ahorita podría generar muchas críticas en redes sociales? Chanclas. La chancla veloz, las nalgadas. Ahorita ya no lo permite. Ya no se permite una nalgada con un niño. Pues es que como que los tiempos ya cambiaron y ya no es bien visto. Yo me quedé como que con los otros tiempos, yo creo. Como que voy a ser como de los papás de antes. No, yo lo vi con mis nietas de que no. No, casi te crucifican. Sí, hay una nalgada. ¿Tú qué piensas? Tú también me aventabas la chancla cuando hablabas por teléfono. Yo he estado, esquivé varias, otras sí las recibí. Pero, ¿qué piensas que ahorita sería como algo que no toleraría la sociedad que antes sí? Porque ahora son más permisivos, ¿no? Si yo era el niño como que ya dicen, ay, sí, déjalo. ¿Qué piensas tú? Pues lo importante es hablar con los niños y explicarles. Si no te entienden en ese momento, ya te entenderán. Llegará el día si tengan ocho años. Sí, pero esa fue la pregunta. Sí. La pregunta fue, ¿qué hiciste tú que ahorita en tu juventud, que ahorita estaría mal visto en la sociedad? Pues eso, de aventarles la chancla, de aventarles las cintariadas, sí. Yo sí les daba cintariadas porque no me hacían caso. Y luego estaba yo hablando y estos hacían una legata y todo. Y yo decía sí y dejaba el teléfono y nos agarraba la chancla. Con una mano agarraba el teléfono y con la otra les aventaba la chancla. Eso significaba silencio total y absoluto. Sí, sí, buenísimo, buen día. No, pero no se repete, ¿dónde está? No, pero ni les dolía. Yo creo que todos los han pasado. No les dolía nada, eran las chanclas. ¿A qué cintitos? Sí los radiaban. ¿Te dolía? Sí. Ah, era chancla, no, pero sí lo lo más. Sí, obviamente un sí lo más. Yo son los no daban chanclas. ¿Nalgadas? Y nalgadas. Y pelito. Y pelito. Cuando estábamos en misa. Porque no se quedaban quietos cuando estaban ahí papaloteando. Sí. De varios niños a la tinta. Y es que también ustedes. No, es que sí está bien llevarlo, nada más siéntense atrás. Y si están haciendo ruidito, sácalo un ratito, lo vuelves a meter. Y el podcast católico. Sí, claro que sí. Y el de qué es distante, toma. Nada más no ponerte el mero enfrente, ¿verdad? Porque este luego está no el mero de adelante, pues estás distrayendo a toda la gente de la misa. Ponerte hasta atrás, ya cuando estén grandes, pues ya te irás a poner la pantalla. No, ya cuando estén grandes, ya lo vayan. Ya lo vayan. Cada quien toma su decisión. Exacto. Otra. ¿Creen que habrá conflicto de nuestra parte por cuidar al bebé? O sea, ¿que lo haremos bien? ¿Seremos buenos padres? ¿A qué piensas? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Sí crees que lo logres? Sí. Sí. Ya sale el instinto maternal en automático y vas a poder. Claro que sí. Así es, claro, poco a poco va uno aprendiendo y la misma vida, el día a día que vayan viviendo con su hijo o con su hija, les va a ir indicando lo que ustedes van a hacer, su corazón, lo que les indique su corazón, eso van a hacer, porque es tanto el amor hacia un hijo, es un amor incondicional que lo proteges y lo ayudas, lo enseñas y lo quieres. Cuando te enojas, tú le explicas, porque eso es lo que yo te decía, no me dejaste terminar hace rato, cuando uno está molesto con una acción de un hijo mal hecha o incorrecta, le explicas, le explicas y le dices, eso no se hace porque sucede esto, y si no te entiendes y lo vuelve a hacer, tú le vuelves a decir lo mismo, por eso es la paciencia y la tolerancia. ¿Cuándo te lo va a entender? No sabes, igual tenía cuatro años cuando tú le dijiste y te lo va a entender hasta los ocho, pero esa es la paciencia y la tolerancia. Bueno, pues es que es la madurez de cada quien y no le ha caído el 20 aún hacia eso. ¿Ahí qué haces? Sigues tolerando y teniendo paciencia y sigues enseñando y lo principal es tu modelo de padre, tu modelo de madre, el ejemplo que ustedes le den a su hijo, eso va a arrastrar, las palabras se las lleve el viento, pero lo que ven en ustedes, ese es el mejor aprendizaje, ustedes son modelos. A ver, yo tengo una para mi suegra, preguntan que si cree que el karma le llegue a Gus con su hijo. Sí, puede ser, pero qué bonito, ¿no? Bueno, pero tampoco puede ser, pero te voy a decir algo, tampoco va a ser idéntico, porque nadie somos iguales ni idénticos, o sea, sí va a sacar cosas tuyas y también va a tener cosas de Cintia, eso es lo hermoso, que sacan el 50%, el 50% de la mamá, el 50% del papá, van a sacar de los dos revueltitos, entonces es una persona única e irrepetible, por eso somos diferentes todos en el mundo, pero de que va a sacar cosas tuyas, por supuesto que va a sacar. ¿Pero crees que voy a pagar karma? No, no, porque eres un buen hijo. Ahorita sí. No, no vas a pagar ningún karma porque ha sido un buen. O sea, ya me debí, ya lo acepté, pero cuando era adolescente. No, sí, pues yo dejaba todas esas locuras de adolescencia y les dejé disfrutar su espacio de adolescencia, su espacio de su edad, yo dejé, les permití, pero Gustavo siempre fue muy niño, siempre habló, siempre habló, no, también de adolescente siempre habló con la verdad, siempre, siempre, pues a mí nunca me faltó el respeto, nunca me faltó, era un niño dócil, dentro de sus locuras y de su inquietud y desmadroso y demás, era un niño dócil porque yo le decían las cosas y sí las entendí, sin embargo, bueno, ya no quiero meter aquí otras, pero no, Gustavo ha sido un niño obediente, obediente dentro de los parámetros, obedientes, o sea, no fue un niño rebelde, Gustavo nunca ni nada de adolescencia. Un día sí me quise irte a la casa. Ah, ¿cuándo se fue? Me fui a la casa. No, te fuiste a vivir con duende. Ah, bueno. Exacto ya. Y dijo, no, pues va. No europeo. Me dijo, ya me voy a ir, que no sé qué, y así como amenazé, pues vete, vete, que te vaya bien. Un día voy a salir a meterme en mi casa, yo ya vivía solo y yo quería ser independiente y un día llego a mi cuarto, la cama tendida, trapeado, barrio, yo, ¿quién chingado se viene a mi cuarto? Y ya, bueno, yo dije, no, pero ¿por qué vino? No, si yo quiero aprender a atender mi cama, yo quiero aprender a atender mi cama, yo quiero aprender a atender. No aprendió igual. No aprendí, no aprendí. Ay, nada más por esa vez que se lo quiero. No, pero no es por tu culpa, pero yo quería independizarme, entonces es que si te ayudo es que te ayudo. Perfecto, va a irme a la siguiente pregunta, pero no te interrumpa, dice así. Suegra. Bueno, de todos modos hay video, hay video de las dos, aquí, esta es una buena pregunta, pero también quiero decirles que hay video de ustedes dos donde hay evidencia, entonces no se pueden echar para atrás con la siguiente pregunta. Ya firmaron su testamento hacia eso. ¿Van a cuidar al bebé mientras Cintia y Gustavo viajan? Este, que lo voy a pensar. No, así lo voy a cuidar, claro que sí. Pero no abusen, no se vayan a querer ir. Tenemos dos abuelas, yo no tuve abuelas. Pues sí, pero la abuela paterna trabaja, la materna no, pero eso no quiere decir que me vaya a dedicar al 100 a cuidar bebé. No, pues se jubila la paterna y cuida la paterna y la materna. No, además a mí me puede tocar en el turno vespertino y ya. No, porque yo voy a nadar. Se lo lleva, se lo lleve a nadar. Sí ve que aprende. Bueno, la suegra siento que se está escudando ya desde ahorita, se está protegiendo legalmente para no cuidarlo tanto. No, sí lo voy a cuidar, pero que no abusen. ¿Tú qué dices? Que no me lo voy a cuidar. ¿Tú los vas a ayudar? Sí, sí los voy a ayudar. Me lo llevan. Pero nada más trabaja de lunes a sábado. Sí, pero yo a donde vaya me lo llevo. Yo sabré cómo le hago para cuidarlo. Otra vez. Nuevamente dijo esa palabra, ahí está en el otro video. Vamos a ver. Que tenga algo así súper ultra mega. Entonces, si guste, este día de aquí a acá te lo cuido, pero este día tengo este espacio, pero bueno, te busco quien te lo cuide o algo así, ¿no? Todo se acomoda. No, me lo mandas. Ándale, me lo mandas. Eso me gusta. Así es, te lo paso a dejar, Magda, o pasas tú por él, vas a andar por allá ahora. Muy bien, la comunicación es... Pobre criatura, va a andar como pelotito. No, pero qué hermoso, porque va a andar en diferentes ambientes. Le podemos poner Edmundo Vagabundo. Sí, sí, de que anda de un lado para otro. No, no me gusta el nombre. Viene la siguiente pregunta. ¿Qué nombre les gusta? Yo la verdad no sé el sexo. Bueno, Cintia sí, no sé si ustedes ya saben, pero bueno. ¿Qué nombre le gustaría, suegra? Uno de uno, de hombre y uno de mujer. Igual tú. Pues yo de hombre... La suegra, permíteme. Matías me gusta, de niño. De niño y de niña me gusta Ana Victoria. Ok, los dos no me disgustan. Mamá, no salgas con Jerusalén, Yafá. No, porque Matías es un nombre bíblico. Sí, por eso, pero vas a sacar uno ya más. No, a mí me gusta el de Jeremías. De verdad, porque... Y les dicen Jeremy, se oye bonito. Jeremías o Timoteo. Si fuera canadiense el niño. Timoteo. Si fuera canadiense el niño. Así se llamaba el perro de mi mamá y ahora quiere que se llame así mi hijo. No, no, no. Sí. Pero bueno, de mujer no lo había pensado. Como que nada más había pensado de hombre, no sé. Y no sé qué sexo sea, ¿verdad? Pero no sé de mujer. Pues hay tantos tan bonitos. Trucetí que sería Ruth. No me gusta Ruth. Es un hombre cortito. Es un hombre cortito. Ruth es un hombre cortito. O sea, ¿no podemos tener un nombre no bíblico? Rebeca. La mayoría son... ¿Sí? No, pues no sé. A ver, no se me ocurre. Alondra. ¿Es bíblico? No. Bueno, no, no he pensado en ninguno. Yo quería Leonela. Me gusta Leonela. ¿Qué piensan de Leonela? Como que tiene fuerza, tiene carácter, pero tiene belleza también. O sea, bueno, a mí me transmites Leonela. Y es bíblico. ¿Para hombre? Es bíblico, pero allá en la India. Con sus dioses. No, de hombre habíamos pensado... No, sí habíamos pensado algo, ¿no? Me gusta a mí Damián. Damián, me gusta Damián. Damián. ¿Qué piensa de Damián, suegra? No le convence tanto. Damián no me gusta, porque hubo un tiempo en que hubo muchas películas de exorcismo y hay una que se llama Damián. Y ya se cuenta que se me viene a la mente esto. Como Emily Rose. Como que le dije, pusieron Emily Rose a la niña. O Chucky. Pues sí, sí es bonito. Ok, bueno, tengo la aprobación de Leonela, ¿eh? Aquí sí es niña. Ya tú y yo lo platicamos, pero aquí la aprobación de las suegras. Damián. Es niño Leonel. Leonel. No suena igual. No suena igual. Es que Leonela tiene ese... Tiene chile. Pues Leonardo. Todavía Leonardo se me hace más fuerte. Leonardo y Leonela. Pero siento que hay muchos Leonardos, ¿no? ¿En dónde? No sé. Si no se va a pedir... O sea, que se pide Leonardo Alonso. Leonela Alonso. No, no queda. No, si queda ejecutiva ahí. ¿De dónde es dueña? ¿De qué es esta morra? ¿De computadoras o qué? A ver, les voy a hacer una pregunta. Sean honestas, no importa. Yo entiendo que puede ser el sexo que sea. Pero, ¿qué les gustaría? ¿Qué añoran tener? ¿Una nieta o un nieto? No pasa nada. Yo tengo dos nietas, pues sería un nieto. Un nieto. Yo también tengo dos nietas y también sería... Ahí está, llegamos a una conclusión. Entonces ya, Leonela, también hay que descartarlo porque... ¿A ti te gusta? Va, las niñas. Ya son un chingo de niñas aquí también. O sea, necesitamos un niño para que haya un balance. Nada más que no va a tener con quién jugar. ¿Por qué? Hay muchos niños. En mi caso hay muchos niños. Conmigo va a jugar, sea niña o niño. No, ya vas a ver cómo va a divertir. Pero bueno, de niños... Bueno, sí, hermanito. No, sí, mis sobrinos tengo bastantes. De tu lado sí, de la mía no. Nada más el... Tienes una oleada de niños. Sí, una oleada de niños. Ah, entonces se va a tener con tu jugador. Ok, me gusta. Me gusta que sean francas. Aquí son puras franquezas. Un consejo corto, consejo corto, que le pueden dar a unos papás. Con su experiencia, tú has tenido tres hijos y cuatro pudiste haber tenido. Y usted seguramente tiene tres hijos. ¿Qué le daría si llego yo y le digo, me puede dar un consejo? Soy un papá primerizo. ¿Qué me recomiendas? Que siempre esté, por sobre todo, el amor. El amor a sus hijos. Que el amor todo lo puede. Todo es todo. Paciencia, todo lo tolera, todo lo soporta, como dicen corintios. Con el amor. El amor nunca sobra. Nunca sobra. El cariño nunca sobra. Pero que no lleguen a sobreprotegerlos. Porque sobreprotegerlos es no dejarlos que aprendan por sí mismos. Sí, hay que dejarlos también. Tenerlos, estarlos viendo y dejarlos, soltarlos tantito a los hijos para que ellos intenten poder hacer aquello. No hacérselo yo como mamá, yo como papá. Hacerle yo las cosas por mi hijo. Y él nunca los va a aprender. Entonces, dejarlo un poquito para que no se llame sobreprotección. Porque eso los hace muy dependientes. Les quita mucha libertad y son seres dependientes y les quita independencia en ellos mismos. Pero que siempre prevalezca el amor y el cariño. Que nunca dejen, yo sé que nunca los van a dejar de amar, pero que el amor siempre esté ahí presente en todo lo que ustedes les enseñen, en todo lo que ustedes les proyecten como papás. Porque acuérdense que son un modelo, que sea un modelo de amor. El amor nunca sobra. El amor siempre lo... Buscar siempre el amor, el cariño, porque eso es lo que siempre les van a hacer. Bueno, yo, que tengan mucha paciencia, porque los bebés lo desesperan. Entonces, que tengan mucha paciencia, que se ayuden uno con otro. No porque Cintia sea la mamá tenga que cargar con todo el peso. Tiene que ser una... Tiene que ser un... Equipo. Tiene que ser equipo. Y sí, como dice tu mamá, con mucho cariño, con mucho amor, para irlo ayudando a crecer. Sí, gracias. Así es. Paciencia y equipo. Amor, paciencia y equipo. Venga. La ayuda mutua siempre. Sí. La ayuda mutua, que nunca se pase más de un lado u otro, que uno empieza a descompensarse. De un lado de otro. Pues equilibrio, sí. Por eso, te desea mutua, la ayuda mutua y con eso... Cuenta conmigo. A cargar el bebé nueve meses no puedo. Es imposible, pero por todo lo demás yo te ayudo. Total, yo ni duermo, entonces puedo estar ahí de vigilante. Este... Va a sufrir. Sí, ya sé. Pero bueno, ya les explicaré cómo va nuestro proceso. Díganos una o dos. Vamos a empezar con la suegra. ¿Cuáles fueron sus travesuras de niño? Digo, para acostumbrarse con la madre, Tito. Una travesura que recuerde o que tenga ahí a la mano de Cintia. Pues eso ya lo había dicho yo. Su archivo de lonches. Este... Que le encantaba... Bueno, ella siempre tenía sus Barbies. El último grito de la moda en Barbies. Siempre su abuelita, por parte de su papá, se las regalaba. Pero luego las metía al agua. Entonces se hacían todas feas. Y como yo me enojaba porque las maltrataba, ya se las escondí. Y se subía a los muebles a buscar y un día se trajo a la televisión. Ah, que te lastimaste, que te pudiste ver este... Sí, le cayó en el pie la televisión. ¿Y no te pasó nada o sí te rompiste? Pues me lastimé y luego no me fui a tomar las pastillas. Por andar buscando las Barbies. Es que sí. Tú, ahora yo tengo esta pregunta, Cintia. Tú, ¿vas a esconderle los juguetes a tu criatura? Jamás en la vida. Vamos a ver, eh, suegra. Ay, no. Pero no, recoger. ¿Usted dice que sí, suegra? Usted dice que... Vamos a hacer una apuesta, suegra, de tres. Donde lo esconda, nos invite a una cena. Yo no puedo ser así, no. ¿Cómo lo esconde? Pero pues era recoger, no esconder. También te escondieron una estufita, ¿no? También escondieron una estufa. Me dejaban usar esa estufita en días festivos nada más. La peliando hasta arriba y en los días especiales me bajaba en la estufita para jugar. Tú, yo. Aplicando la misma. ¿Tú, mamá? Pues también así como dice Magda, yo también ya le había dicho esta travesura inolvidable. Cuando era Navidad y teníamos el arbolito puesto y Gustavo Gerardo fue y cortó una, quiso cortar una manzana del pino, una esfera, y se la, la mordió, la mordició y la masticó. Y la esfera era, pues, de vidrio. Y este, y lo tuve, lo tuve que llevar al hospital. Y yo le sacaba así y le enterraba los pedazos en la lengua. Y él llorando en un grito. ¿Y cómo le hacía? ¿Cómo le decía? No, no, no fue una cosa tremenda. Fue una travesura tremenda porque, este, porque él fue y agarró la, 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 ajá, como pensando si fuera una manzana y se la quería comer. Entonces aguas con los arbolitos de Navidad. Cada año tienen que poner un corralito. Los arbolitos de Navidad no tienen que tener cuidado. No, pero es que. Lo bueno es que ya casi no hay esferas. No, ya no, ya no. No, pero no sé si se rompen por los perros. Bueno, pero también Aguas con otras cosas No puede ser el arbolito de navidad Pero es que a los niños todos se me gustan Ya cuando crecen, yo ya que tienen Conciencia de los que se dan Y los que no les dañan Como a los 19 años No, como a los 7 años, 6 años ¿Cómo se llamaba lo que le hacíamos a Sebastián? Que teníamos unas cositas A mi hermano, mi mamá A mi hermano, mi mamá Tenemos unos rollitos de colores Así como de esponjita Y como mi mamá estaba estudiando en ese tiempo Pedagogía, ajá Yo me quedaba con Sebastián Entonces yo le hacía los ejercicios de estimulación temprana ¿Recuerdas? Entonces era de que lo ponías en el rollito A que si era así Y se cagan de risa Y luego le mueven las piernitas Y juegan con el baloncito Como es como yoga para bebé O sea, bueno, no, pero tú lo mueves Este, ya no sé si se usa O eso ya deja inválidos ahorita a los niños Con todo lo nuevo que han parecido Sí, pero estaría padre hacerlo Porque se divierten mucho Se divierten mucho Mi hermano no es el más ágil No podemos decir que ayuda Porque mi hermano, o sea A pesar de esto Estorpe el cal No es ágil Estar fortaleciéndole su psicomotricidad Fortalece el cerebro Y el cerebro también No sé, pero el cuerpo era el que estaba trabajando Porque es con colores Y luego le poníamos Y me acuerdo de que Una cosita que era como perrito Una cosita que era Y ahí estoy yo Ay, ahorita hay tantos juguetitos de esos Pero eran como clases O sea, no eran tantos que juguera Sino que teníamos la media hora Que teníamos que hacer eso Y ya En el siguiente Ahora teníamos como Era un libro o algo Ah, era un cuento de Para bebés Dinámicas Entonces ya Ahora con la pelota Ahora con el bebé Lu tiene ese libro Se lo regaló Mari, mi hermana Y lo agarrábamos A ver Camila ya tiene seis meses ¿Qué tiene que hacer? Pues esto, esto y todo Se lo hace Ah, está chido Hay que tener ese libro ¿Y hasta cuándo se acaba? ¿23, 28 años? No ¿Cuántos años tiene? 18 Ya tienes que ser Es que por eso se llama Estimulación temprana Entre más pronto Estimules al bebé Pues más vas a agilizarse Entonces Entre más temprana Era En mí me empieza a ejercitarse Es más desde ahorita Este, bueno Platíquenle Que escuchen Ponle Yo me iba a sentar A la ¿Qué es el sato? A la sinfónica De 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 la De la plaza de armas Que no sé si Creo que No sé si de Sebastián O de Me iba a sentar A escuchar la música Escucha la música No hay evidencia científica Que haya funcionado No Ah, bueno Sebastián Porque Bueno Pero Pero eso Les ayuda a ellos Estar escuchando Él está escuchando No Hoy nos dijo La doctora Ahí fuimos Nos dijo Que en la semana 17 Apenas empiezan a escuchar Y que Si es importante Que el papá le hable O sea Que la mamá Que la mamá Le escucha siempre Porque pues me imagino Las vibraciones Siempre que está hablando Pero el papá No Pero bueno A ver También Entiendo Que los roles Son diferentes Aquí sin ti Yo estamos Todo el santo día Y yo hablo El 80% El bebé Ahorita piensa Que yo soy La mamá De seguro De tanto que hablo No, pero o sea No Es que yo Los videos que vi Es que decía El papá Cuando regresa del trabajo Le tiene que hablar Pero nosotros Estamos todo el día juntos Entonces todo el día Estamos platicando Siento que la dinámica Es diferente Apenas ayer le hablé ¿Verdad? Este Le dije Hijo Te quiero mucho Soy tu papá Soy tiktoker Soy youtuber hijo Pero No, pero si me dijo Si dijo la doctora Que si estaría bueno No Si aparte Que gustos musicales De lo que sea O sea que no necesariamente Tiene que ser Música de bebé Ajá Eso ayuda Pero que también La música que a ti te gusta Le estimule el sonido No importa Pero que si le hablemos Porque después Cuando recién nace el bebé Cuando Obviamente entiende la mamá Pero cuando tú lo cargas Es que le hacen papá canguro Que según O sea cuando sale el bebé Pues saluda a la mamá Pero se lo pasan al papá O sea el papá es el que lo agarra Para amamantar No, pero ¿para qué se lo pasan Luego, luego al papá? Pues para que te sientan Para que te escuche Entonces que dicen Que cuando hablan Pues ya no los O sea no los reconocen Se sacan de onda Que pues se le tiene que hablar Porque la doctora Lo que hace es papá canguro O sea como que Ya te lo pasan Saluda a la mamá Y ¿Qué onda? Yo soy tu papá ¿Cómo estás hijo? No sé ¿Con ustedes no entrar? No ¿En ninguno? No, tampoco ¿Solas? Bueno ¿Solas gritando? Bueno Pues no Pujando solas Sin apretar mano de nadie ¿Entonces cómo era? Solas ¿Solas? ¿Y luego cuando el papá entraba? No, nunca entraba No, pero ya que nace el bebé ¿Y ya? Hasta que te pasan al cuarto Ahí ya está él esperando No, si falta un chorro Ya ahorita ya estás ahí Compartiendo el sufrimiento Sí voy a estar Pero tampoco me presiones Yo tampoco estoy acostumbrado A ver sangre y así Ay no mi amor Aparte yo nunca pensé que iba No, pero no vas a ver Pues si le ponen un ca... Nunca pensé en mi vida O sea todavía Pónle que Órale Tener un hijo Ahí me pasaba Pero nunca pensé en mi vida Está en el momento De que tú estés ¿Ya platicaste de la cesárea? Ah no, no No, a ver Está No Tiene que estar haciendo Movimiento Eso ya se lo dice la doctora No Ya nos Ah ya puedes entrar Al curso psicoprofiláctico No Diga donde Psicoprofiláctico Sí Yo estoy Estiramientos Para que vayas abriendo Tu pelvis y todo eso No Sí Está bien para que el niño Vaya acomodando Mi mamá lo hizo Y tuvo tres cesáreas O sea no le sirvió de nada Voy a aprender Yo mi mamá Mi mamá murió muy joven Entonces yo no sabía Ni quién me dijera nada Entonces yo dije Yo voy a hacer El curso psicoprofiláctico Porque yo ahí voy a ir A aprender Yo sé que me estoy Convirtiendo en una mujer Y con este bebé Aquí adentro Y los bebés Porque eran gemelos Yo tenía así Estomagote Como dos sandías Imagínate Entonces este Me sirvió muchísimo El curso psicoprofiláctico Aprendí muchas cosas Y pues nos enseñan Ahí muchas cosas Bueno yo creo que también ya Fue hace 38 años Ahorita ya creo que ya evolucionó Sí porque le van a enseñar Cómo se debe de agachar Cómo te debes de parar de la cama Qué debes de hacer Cuando te bañes Cómo vas a estimular Tus pezones Por si le vas a dar flecho Al bebé Para que no se te agrieten Hay muchas cosas Muy 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 buenas Que debes aprender Entonces es necesario Que vayas Vas a ir una vez a la semana Y vas a aprender Ah mira voy a hacer esto Por esto Y ya es Creo que ya los cuatro meses Eso no se se empiezan Desde antes Talia te avientas El profiláctico Se llama ya Profecto y latino La I está ahí En todo Úrsula Con esta Jessica La hija de Mari Morales Ellas ya necesitan Lu lo tomó en línea Con él Sí está bien Que lo investiguen Porque ya tienes Cuatro meses Y creo que Se empieza Ok 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 No pues investigamos No pasa nada No pasa nada Pero sí estaría bueno Que lo tomaras Retomando el podcast Porque estamos en un podcast En un set de grabación Este Quiero agradecerles Nuevamente por estar aquí Muchísimas gracias Gracias por su tiempo Yo sé que a veces Andan nadando Andan en sus actividades Tú también Trabajando Este Para pagarle Para pagarle a tu hijo Su nuevo hijo también Este Pero Les agradezco Espero que no sea la última vez Que nos veamos Antes de Que nazca Nomás Que ese es el apodo Que le hemos puesto Yo también ya lo amo Yo también lo Hoy que vi La verdad Hoy Este No Si se me Si se me No pues nada El ultrasonido Se me hizo agüita El ojo Ajá O sea Si sentí bonito Pero también sentí No sé La palabra no es miedo Porque no sentí miedo Angustia Ajá Yo creo que sí Como Sí Desconocimiento Como algo Algo que no es bueno O sea Algo que no es para el lado bonito Pero que tampoco está Hasta tan allá Así como Como temor Como No Eso es lo que yo sentí Está bien no reconocerte tus sentimientos Me emocionó mucho Me emocioné Me la creí Dije No manches Que bonito No lo había planeado Que chingón Pero también por otra parte Luego sentí como O sea Como ñañaras Raro ¿Y tú? Yo Todavía no sé Qué sentir Este Cuando escuchas su corazón O sea Pues bonito Obvio Y así de que te digan Ay está todo bien Pues una tranquilidad ¿No? Que dices Pero no sé Es que No sé qué va a pasar No sé qué voy a hacer No sé cargar bebés Discúlpenos Pero es un embarazo ¿Qué? ¿Cómo decías? Embarazo Adolescente Es un embarazo adolescente Para nosotros Pero bueno Qué bueno que las tenemos a ustedes Porque pues de alguna forma Nos sentimos apoyados Sí Digo al final También hay mucha gente Que nos apoya y todo Pero siempre está Bien ir corriendo Siento También creo Que usted suegra Es una parte fundamental Para Cintia De que siempre se siente Arropada con usted Ya tiene prohibido Irse a Estados Unidos Ahorita Entonces como que eso También nos da tranquilidad Dando También a lo mejor En los primeros días Fue como muy caótico Para nosotros Pero después también Nos tranquilizó saber Que ustedes Pues son nuestra red de apoyo Y que ya no está Tan grave Si un día Porque ni salimos Ni nos enfiestamos Pero si un día Este De quitar la posibilidad En la mente De que un día Se los podemos dejar O algo así No sé Como que uno No sé ¿Qué voy a hacer yo solo? Y no sé qué Sino que más bien A ver Y no es como estar En otro país Que dices ¿Qué hago? ¿A quién se lo dejo? Ajá Pues ahora Como ustedes ya nos hicieron Muchas preguntas Ahora vamos a hacer Una pregunta a nosotros Yo tengo una pregunta Que hacer Yo tengo una pregunta ¿Qué onda con las pilas? De las perritas No Esos son mitos Esos son mitos Te voy a decir algo Los perros se acostumbran A todo Entonces El perro También mucha gente Nos decía O tiene la Creencia que tú tienes De que cuando llega un perro Cuando llega un bebé Ya los perros Hay que desplazarlos Bueno De cierta forma De cierta forma Tener más cuidados Este Ya que tengan su lugar De camita y todo Los perros se acostumbran El bebé Permíteme El bebé se acostumbra también Obviamente Pues No van a estar Ahí Abalanzándose con el bebé Vamos a tratar de evitar Pero si un bebé Que está gateando Y agarra al perro No le pasa Absolutamente Nada Y el perro Se acostumbra Al bebé Porque ¿Qué va a pasar después? Los perros son muy inteligentes Y luego Luego intuitivos Los perros saben Que un bebé Es indefenso Un bebé Que es algo Que lo pueden Si quieren morder Lo pueden morder Entonces ellos Tienen un instinto Muy cabrón Cuando viene Armandititito No se le acerca O sea Están así lejitos Lo ven Y es el primer bebé Que han visto Ahora que iban a tener un bebé Y él va bajando Y ellas así como que Le dan su espacio El bebecito dormido Ustedes van a andar abajo Las perritas Van a andar para arriba Las perritas nos siguen Yo amo los animalitos Que lo saben Yo amo los perritos Va a pasar Pero nada más Yo digo La precaución Máxima Que deben de tener Cuando sea Del bebecito Que esté acortadito Tomaremos las medidas Tomaremos las medidas No, pero no hay que No, no, no Pero no hay que O sea No hay que estigmatizar A los perros Porque a los perros No le va a pasar nada Es más Si un perro Le da un lenguetazo Al bebé No le va a pasar nada No le va a pasar nada Al bebé Y un consejo Que aprendí Hace poquito Me dijo un amigo Le dije Le pedí un consejo Me dijo Te voy a dar solamente Un consejo Y creo que Y me lo tomé Me dijo ¿Creemos que los bebés Son más débiles O sea Pensamos que los bebés Son más débiles De lo que creemos ¿Está bien dicho eso? O sea ¿Cuánto tiempo Lleva el hombre Aquí? O sea Imagínate Hace mil años Dos mil años Con perros no Con vacas no El bebé O sea No había No pasaba nada No pasaba nada No pasaba nada No te estoy diciendo Que el bebé Va a pisar Y agarrar caca de perros A cositas Si no Pero Si vamos a tener Las precauciones Es obvio Pero no hay que Estigmatizar A los perros Son sumamente Inteligentes Y ellos van a entender Que hay un ser nuevo En la casa Y ellos Ellos mismos No se van a ser Te lo puedo asegurar Y si se acercan Es con sigilo Con tranquilidad Con todo Por eso se los tienes Que dar a leer Por eso tienen que saber Que hay un nuevo Integrante en la familia Y un perro Cuando viene un perro Nuevo a la casa Tú tienes que invitarlos Mira este es un perro nuevo Y a lo mejor al principio Andan encabronados Y después se acostumbran Entonces No va a pasar nada Si está bien Que toques ese tema Porque hay mucha gente Que inclusive nos ha dicho En los comentarios Tienen que sacar ya Sus perros Sus perros ya en la azotea No Eso no va a pasar Porque mis perros Son parte de mi familia Llegaron antes Que mi hijo Y al final Obviamente mi hijo Va a tener cierta importancia Hije Va a tener cierta importancia Va a tener su cuarto Y todo Pero mis perros Siguen viviendo aquí En mi casa Y ellos se van a acostumbrar O sea ¿Cuántas veces has visto Que un animal No sé Un oso Se adapta Con un perro Un león Se adapta Con un gato O con algo Que puede ser Su comida Y se adapta Es lo mismo Todavía Es la naturaleza Son más inteligentes De lo que pensamos Tanto el bebé Como el perrito Va a ser Que no va a pasar nada Obviamente Si empezamos a ver Que el perro Está encabronado Siete veces Con el bebé Pues ya vemos Que hacemos Pero no va a pasar Estoy seguro O sea Esas perras Son muy Maternales Y la van a querer mucho Es que no pasa nada Suegra ¿Qué pregunta tiene? ¿La contesté bien? No, no No tengo preguntas Era la del perro Lo van a hacer bien Diga sugra Lo van a hacer bien Yo sé que lo van a hacer Es más Hasta ni me van a necesitar Otra vez Otra vez Se está echando para atrás Suegra No No, ok En esta nueva etapa Que van a vivir Con un hijo Que es algo Muy bonito Ya lo verán Ya lo verán Ya lo verán Todo va a salir Todo va a salir muy bien Con la bendición de Dios Así será Muchas gracias por estar aquí Gracias Las queremos mucho Gracias por ser parte Ya quedó firmado aquí Todo lo de la cuidada Entonces ya me siento tranquila Perfecto Espero les haya gustado este Con pañales No, mamila no A mí que me ponga el banco de leche Ah, sí Sí, también jalo con eso Vamos a ver Demasiada información Demasiada información Familia, espero que Espero que les haya gustado este episodio Los queremos mucho Les mandamos un abrazo Denle like Y suscríbanse al canal Que cada semana estaremos subiendo El platicarte Bye, bye Salud Salud Bye